Música En la Hectacentro apoyamos el desarrollo de nuestra región, no solo comercialmente, sino ambientalmente. Música Siempre estamos dispuestos a generar y a dejar huella, y sobre todo para nosotros es muy importante ser responsables con el medio ambiente, seguir en estas iniciativas. Música Y hoy no me queda más que como alcalde felicitar muy especialmente a estas dos grandes empresas, como es Hectolima y como es Mertacentro. Música